Música Una etapa más pero ahora en territorio chileno Nos fuimos para Chile, comentá un poquito como ha sido para vos La verdad que no tuvimos inconvenientes en la etapa La pudimos hacer limpita, ni siquiera pinchar una rueda, nada Así que estamos contentos por ese lado, pero bueno También fue una etapa como la de ayer que estuvo mucho tiempo en altitud Así que el motor no tenía rendimiento, no podíamos ir muy fuerte Y en las trepadas sí, teníamos que ir castigándolo mucho para que subiera Pero bueno, ya estamos en Chile, mañana viene una etapa que tiene Duna Así que esperando vamos a ir un poco para adelante Porque realmente no puedo avanzar en los tiempos a estar dentro de los 10 No hay forma de llegar a los 10 Hasta hoy ha sido un Dakar de camino Sí, de camino, la verdad que excepto el día de San Rafael Que tuvo un poquito de luna, después todo camino Duro, pero puro camino O sea, acá en Chile ya se va a abrir un poco más Se va a entrar al desierto chileno Tenés más posibilidad de tener rutas abiertas De poder pasar Creo que se va a empezar a poner más bueno La voz también de que, bueno, la altura los castigaba los motores ¿Cómo hacían? ¿Cuál era el trabajo para que no levante temperatura? No es un problema de temperatura, sino que el motor, los motores nafteros Tenemos una brida de 36 milímetros Los mini tienen 38 y los buggy 39 O sea, es una cuestión de entrada de aire para hacer la ignición O sea, nos entra menos aire Los mini encima que tienen 2 milímetros más tienen turbo Con lo cual le mete el aire a presión Así que nosotros estamos muy limitados en eso No levantó temperatura en ningún momento No es un problema de temperatura Sino de que el motor, como que no se puede la camioneta, digamos En cuanto a la camioneta Ahora, en esta última parte Luego de tantos inconvenientes ¿Cómo que se ha estabilizado? No, la camioneta viene bien La verdad que no tenemos ni una falla Con lo cual, bueno, eso nos da un poco de tranquilidad Ojalá siga así Gracias, Lucio Bueno, gracias